Hola, bienvenidos a este nuevo reto ¿Qué? ¿Estás retándome? Adivina al compadre con emojis Te pondremos algunos emojis representativos de los integrantes de los compadres ¡Eso sí que es otra onda! Y tendrás que adivinar de quién se trata Si eres extremadamente pro y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos y dejas tu comentario Participarás para ganar un saludo en el próximo video ¡Ah caray! ¿Soy yo? ¡Suerte Cracks! ¡Timba VK! Videojugador español de nombre Rubén Conde Rivas ¡Qué elegancia la de Francia! Conocido también como Timba Baby Debido a la parodia que realizó en una canción de Maluma Creó su canal en YouTube autotitulado el 12 de junio de 2012 Fue hace 84 años Donde comparte principalmente críticas de Minecraft Jugadas, montajes, let's plays y roleplaying Con el grupo de gamers Los compas Con quienes ha publicado una serie de comics basados en ellos Su audiencia de YouTube ha crecido tanto Que está tan cerca de conseguir los 8 millones de suscriptores También ha acumulado más de 1.4 mil millones de visitas en sus videos Es fan de los animes Y su favorito es One Piece Tanto así Que su reconocido skin de Minecraft Está basado en Cyber Frankie De esa serie Y manga Y su mascota Es una tortuga a la que él da por nombre Antonia Algo bastante curioso de este YouTuber Es que le gusta mucho dormir Por lo tanto Detesta tanto levantarse temprano y madrugar Y ha dicho que hubiera sido actor de doblaje Si no hubiese sido YouTuber El Mayo 97 Su nombre real es May Ontiveros Nació y creció en México Y actualmente reside en Tijuana, Baja California Abrió su canal de YouTube el 30 de abril del 2010 Pero comenzó a publicar videos en abril del 2012 El canal está dedicado principalmente a minijuegos de Minecraft Como el escondite Tú no has visto nada A pesar de que en sus inicios se dedicó al PVB Es integrante de los compas Ha obtenido más de 5 o 4 millones de suscriptores en su canal Este muchacho me llena de orgullo El Mayo 97 como es conocido Viene de su nombre May Que traducido al español es Mayo Y el número 97 Se debe al año en el que nació 1997 Este YouTuber tiene un skin en Minecraft muy peculiar Con la apariencia de un robot Lo que ha provocado que sea llamado en varias ocasiones Tostadora Es amante de la pizza con espagueti Considerando su comida favorita entre todas Y en el 2019 Fue uno de los asistentes a las premiaciones de Kid Choice Awards México El Trollino Javier López Herbas Más conocido como el Trollino o el Trolli Es un famoso YouTuber de nacionalidad española Crea contenido enfocado en gameplays de Minecraft Roblox Y diferentes juegos en realidad virtual Incluso De Among Us Especialmente si es impostor Eso de ser malo Me hace muy feliz Él inició en la plataforma de YouTube En Mayo del 2013 Subiendo sus primeras partidas Actualizado su skin de Minecraft Antes era un príncipe Que solo usaba un calzoncillo de color blanco Con una teta tuada Y una corona El Trollino suele enojarse muy fácilmente Durante las partidas con sus amigos Lo que llevó a ganarse el apodo de Vinagrito Es uno de los jugadores más buenos de PvP Y bueno Cabe agregar que él dice que es el dios de Skywars Vaya Pero que reflejos Mantiene una relación con otra YouTuber Canal En el que ha aparecido repetidas veces La primera vez que conocimos el rostro de Javier el Trollino Fue el 28 de diciembre del 2015 En su canal Mediante un video titulado Mi cara Especial 100.000 De cerca es mucho más feo Por cierto Te recuerdo que puedes sugerirme en los comentarios Que otros personajes poner para la siguiente parte Porque así puedo conocer muchos más personajes que no conozco Son expertos Expertos Bob Así participan más en los videos Y muy probablemente Puedan ver en la siguiente parte A su personaje favorito Además Daré un corazón a quien participe Invictor Desde Barcelona España Llegó este YouTuber dedicado a Gameplays Siendo uno de los aliados de los tan conocidos compas Su nombre es Victor Y empezó a ser YouTuber el 13 de mayo del 2013 Con su primer video donde mostró una jugada de Call of Duty Black Ops 2 Bajo el nombre de Invictor 3 Actualmente su contenido principal es Minecraft Aunque también ha subido Roblox Call of Duty Free Fire Goldfeet Y otros juegos independientes Vas a ser un dios Y te gustará Acumulando más de 8.8 millones de suscriptores Cuenta con un segundo canal llamado Invictor Extra En el que anteriormente subía sus partidas de Free Fire Sin embargo Ahora lo utiliza para subir videos cortos Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Su skin parece ser un verdadero espartano de Minecraft Lugar donde tiene una mascota o amiga llamada Florin Que es un bloque de tierra a la que le gustan las flores Y para sorpresa También tiene un lado exe En el mundo web Raptor Gamer Ari Gonzalo Coronel Vera Mejor conocido como Raptor Gamer O simplemente Raptor Es un youtuber ecuatoriano Dedicado a compartir videos de roleplay de Minecraft Aunque momentáneamente también sube otros videojuegos Como Fortnite Candice Roblox Entre otros No preguntes Solo gózalo Se unió a YouTube el 16 de junio del 2016 Consiguiendo hasta la actualidad Más de 8.5 millones de suscriptores A pesar de que durante los primeros días de diciembre del año pasado Su cuenta fue hackeada Esta cosa es real hijo Por alguien que hizo un directo sobre criptomonedas Pero por fortuna La recuperó el 11 de diciembre Retomando sus actividades en un directo al lado de Minecraft Hola baby Me dicen el Mike Su skin de Minecraft Está basado en un Velociraptor Pero sus amigos le dicen conejo Aunque él siempre lo niega Eso es lo más malvado que podría imaginar Raptor acostumbra a compartir fotos con sus amigos en su cuenta de Instagram De igual manera Junto a sus hermanos Daisy y Hugo Otro conocido en YouTube como Rabito Fue nominado a gamer favorito de los Kid Choice Awards México 2020 Compitiendo contra Germán Garmendia De Donato Y Antrax No hombre A veces soy una cosa pero bárbara Spartan 356 Su nombre real es Andrés Felipe Saavedra Ardila Nacido en España pero de familia colombiana Famoso en YouTube Instagram E influencer que ha logrado conquistar el cariño y admiración de muchos de sus seguidores Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Es uno de los youtubers enfocado en gameplays principalmente de Minecraft Y GTA Roleplay Dando su opinión personal También videojuegos como Among Us Human Flat Roblox Fortnite Entre otros En su canal oficial creado en agosto del 2014 Su primer video llevó el nombre de ConAlphaSniper97 A por los 40 repros Desde entonces Ha acumulado 6 millones de suscriptores Quienes adoran la manera tan divertida que narra sus partidas de juegos Donde también lo acompañan otros populares gamers denominados los compas Aquellos que abandonan a un amigo Son peor que Scudia Actualmente es considerado uno de los principales youtubers más famosos de todo su país Que agradable sujeto Que agradable sujeto Y se encarga de subir videos de videojuegos Especialmente de Minecraft De igual manera Jugadas de Roblox Y Mario Kart Obteniendo un poco más de 4 millones de suscriptores Bien pensado Woody Mientras que en su cuenta de Instagram Reusplay Tiene más de 377 mil seguidores Reus Está casado con Rosa Martos Con quien tiene una hija llamada Sara Ay el amor Su nombre surgió mientras consumió una bebida llamada Aquarius Empatizaba tanto con el sonido de Reus Que optó por dejarlo con ese nombre Esta información vale millones También tiene un canal secundario anteriormente llamado Reus Donde publica videos musicales Bueno En realidad solo tiene uno Que posteriormente fue cambiado por André Gerard Bueno lo intentamos Siendo eso su nombre artístico en el mundo musical Su skin está basado en un pollo Significativamente esta skin fue escogida por sus suscriptores Ni peor voy a tener que arribar De verdad espero que te haya encantado este video Sígueme en mi otro canal Oye Marshall Nunca te cansas de equivocarte Donde comenzaré a subir gameplays de Minecraft Roblox Y demás cosas ¿Qué te ríes weón? Te lo dejaré en la descripción Mi manera es la manera de los dioses Yo soy Gegatuns Un saludazo Y un fuerte abrazo Espero que nos veamos en el próximo Chao Y ahora los ganadores de los saludos del anterior video Un saludo para Daniela Ortega José Gómez Kerry Peach Lucila Andrea Esmeralda Delgado Ambrosio Ardellano Juegos Jaret Teresa Rivero Paula Parra Leticia Rangel Fabiana Romero YoJosuetuber Jaciel Yt Sonic Carlos Cervantes Lorena Yuli Emilio Alejandro Firulay 70 Koneji Galáctico Alexis Velasco Ashi Sosa Yalein Espinosa Y Naruto Saiko Técsenas Técsenas un follow up Jager Well Em Hay Laban alı